¡Ya está aquí Marilín! Y después de estos momentos de tensión, como suele decirse, son cosas del directo, les presentamos para todos a ustedes la Benjamina de todos nosotros. Una mujer preciosa que nos canta una canción, pagaré condena. ¡Cero! Yo te quiero como a nadie de él, y tus almas que jamás te olvidaré. ¡Ya está aquí Marilín! 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 Y ahora con todos ustedes El famoso cuarteto sudamericano Los Pinchos Que nos interpretan Un famosísimo bolero En el que los compañeros Le ayudan al amigo Jesús Un verdadero alarde de camaradería De esa aquí que te arregla en el oído Con todos ustedes Los Pinchos No querría con este Seguir viviendo Lo que hizo Ya puede perdonarse Que se vaya No vea nada estar sufriendo Ciertas cosas No pueden olvidarse Perdónala Perdónala Es dulce de su espiel Es una dama Perdónala 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 Seguro que aún ella te ama No querría con este Seguir viviendo Lo que hizo Ya no puede perdonarse Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Confesó Confesó Que ya nunca me había amado Perdónala Perdónala No obstante Regresa aquellos besos Como piel Este fue leal Que fue constante Y toda la vida Que fue fiel No querría No querría con este Seguir viviendo Nuestra vida Fue amarga Como hiel Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Confesó Que ya nunca me fue fiel Dale, 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 dale Comprenderás El calma Fueron solo veinte hombres Hasta ayer Y piensa que en el fondo De su alma Esa muchacha No querría con este Seguir viviendo Ya no puedo perdonar A esa muchacha Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Decidió quedarse Tolerada Es solo una muchacha Conviene que unos días Solo se vean Las mejores parejas Se crean Y las todas Se te siguen Con un hacha No querría con este Seguir viviendo Mis amigos Nunca fueron De su agrado Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Opinó Que eran todos Unos vanos Olvidala Debes olvidarla De esa bruja Por fin te liberaste Pero cuéntanos Antes de olvidarla Que fue lo peor Lo que no le perdonaste Lo último que hizo Fue tremendo Eso sí Que no puede Perdonarse Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Decidió Quedarse De bruja De bruja ¡Bájela! Desgraciadamente Hemos llegado al final de nuestro programa. Desde aquí quiero dar las gracias al Casal y al gran Rafael Casanova, al Teatro Plaza por haber acogido las cámaras de TV3 y a todo el público, vosotros, que habéis llenado la sala. Y, cómo no, a todos los espectadores que nos siguen desde sus casas. Y no podríamos acabar de mejor manera que con la actuación de todas nuestras estrellas y su fin de fiesta. Muy buenas noches. Dani, José y Miguel. Mami, Norbert, Poli. José, Toni, Jero. Antonio, Ángel, Marisa. Isabel, Jesús, Lola. Isa, Eurán, Juani. Pati, Joan, Elisa. ¡Guan. 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 Yuli Pedro Teresa Y muchas gracias al público de Castellete Y muchas gracias al público de Castellete Y muchas gracias a todos